Y si finalmente no se suman, porque no quieren o porque no pueden, lo que le pedimos es que den un paso al lado para que todo esto que queremos poner en marcha lo podamos poner en marcha. Pero insisto, que el señor Rajoy nos diga algo y sobre todo que salga de esta situación enrocada en la que se encuentra porque está haciendo lo mismo que podemos, que es bloquear la situación, que es bloquear las instituciones. Nosotros tenemos un acuerdo firmado encima de la mesa y le pedimos al Partido Popular una reunión para que nos cuente en qué está de acuerdo con ese acuerdo, en qué no está de acuerdo con esas partes del acuerdo firmado y si no, si no es capaz de votar sí, si no es capaz de sumarse a un proyecto de esta nueva tabla política pues que den un paso al lado y nos deje a los que sí que queremos cambiar España poder cambiarla.